Partieron, en la delantera por el centro Ritual, en el segundo por los palos Perfecto Ike, se niega a correr Víctor Manuel. Sigue la delantera Ritual, segundo Perfecto Ike por los palos, tercero Cicomilor, cuarto El Experto, quinto por fuera Cavamón, sexto Sam Bobby. Séptimo Cuenta, un cuento octavo Don Bimba, no eno roto suertudo, décimo Poderoso Antonio, undécimo Tata Carmelo, du décimo Asad Amin. Último en dos, dos por los palos, girando en la curva, a corta distancia Perfecto Ike, van a entrar a tierra derecha, por el lado interior a corta distancia El Experto, más abierto Cavamón con Milor, Ritual sigue en la delantera. Segundo El Experto por los palos, tercero Milor, cuarto Cavamón por fuera, quinto Perfecto Ike, último 200 en el sexto Sam Bobby, sigue en la delantera Ritual, segundo El Experto, tercero Cavamón, cuarto Milor, quinto Sam Bobby, sexto abierto, roto suertudo, el Experto pasó fácil al primer lugar. Cuerpo y medio y gana El Experto, segundo Ritual, tercero Cavamón, cuarto Milor, quinto se ubicó en dos, sexto roto suertudo, séptimo Don Bimba, octavo Tata Carmelo, no eno Sam Bobby, décimo Poderoso Antonio, último lugares Perfecto Ike, cuenta un cuento y Asad Amin. ¡Gracias! 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 En la delantera por el centro Ritual, en el segundo por los palos Perfecto Ike se niega a correr Víctor Manuel, sigue la delantera Ritual, segundo Perfecto Ike por los palos, terceroStopable Bueno Bimba, Milor, cuarto el experto, quinto por fuera, Cavamón, sexto San Bobby, séptimo cuenta un cuento, octavo Don Bimba, no uno roto suertudo, décimo poderoso Antonio, undécimo Tata Carmelo, du décimo Asad Amin, último en dos, dos por los palos, girando en la curva, a corta distancia, perfecto Ike, van a entrar a tierra derecha, por el lado interior a corta distancia el experto, más abierto Cavamón con Milor, Ritual sigue en la delantera, segundo el experto Pablo Palo, tercero Milor, cuarto Cavamón por fuera, quinto perfecto Ike, último doscientos, en el sexto San Bobby, sigue en la delantera Ritual, segundo el experto, tercero Cavamón, cuarto Milor, quinto San Bobby, sexto abierto roto suertudo, el experto pasó fácil al primer lugar, cuerpo y medio y gana el experto, segundo Ritual, tercero Cavamón, cuarto Milor, quinto se ubicó. ¡Gracias!